FUENTE SÓRIO La historia indicó que después de evaluar lo relacionado con los impuestos, estaría dispuesto a donar hasta un 50% de su salario a las causas nobles. Asimismo, resaltó la atención que se le dará a las demandas sociales, en especial a temas como reformas de leyes. El vicegobernante fue elegido de entre una terna que Maldonado Aguirre presentó al Congreso. Sin embargo, tres rondas de votaciones fueron necesarias para que los diputados llegaran a un consenso. La tercera ronda fue la decisiva, pues en este caso el nuevo vicemandatario alcanzó 109 unidades y 33 desfavorables, mientras la economista Celaya obtuvo 43 a favor y 99 en contra. Fuentes Soria es miembro del Consejo Superior Universitario Centroamericano hasta 2018, por lo cual dijo que pedirá permiso sin goce de salario mientras dura su mandato como vicepresidente. Fue rector de la Universidad de San Carlos en el periodo de 1990 a 1994. Para DCATV informó Carlos Alonso.